¡Ay, que no llevo ni pantalones! ¡Ay, que no llevo ni pantalones! ¡Está la cosa muy mala! ¡Saludos! Y bienvenidos hijos del deslizamiento A una entrega más de Once a week El escatológico Noticiero, videográfico Sobre el skateboarding que podéis ver Aquí en Skatefilms.tv Aproximadamente cada semana Tal y como os tenemos acostumbrados Bien, pues comenzamos Hoy el programa y lo hacemos ¡Ya! Con una premiere más El Vans Propeller Video Esta vez en el Gurachoco De Bilbao Una orgía de puro skateboarding Con corazón De queso y galletas Manufacturado por supuesto por el amigo Gonzalo Yrigoras En esta presentación Del Propeller Vans Video Cuéntanos Gonzalo ¿Cómo ha ido todo? Ese ácido tío Ya acabamos de acabar la premiere Del Propeller Este De Vans De puta madre Tío Ha habido un engorile de cojones Están tocando ahora Los neques políticos Acre aquí de Bilbo Y hasta lo que duremos Macho Espero que os guste el vídeo Porque aquí lo hemos pasado De puta madre La verdad Un abrazo a todos Pues mucha pasta y diversión Para todos Os dejamos con unas imágenes Del terrible ataque Sufrido por las curvas Del Gurachoco En esta premiere No tiene desperdicio Joder Aprovechenlo Voy a poner aquí Por si no lo creéis ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos desplazamos ahora Hasta Valladolid Vaya Valladolid Para charlar con Chibi y con Cito De la tienda Slapy Skate Shop Muy buenas muchachos ¿Qué tal ha ido ese opening day Ahí en el botijo indoor? Mira, hemos inaugurado Una tienda aquí en Valladolid Slapy Skate Shop Estamos Chibi y Fito Y hoy para celebrarlo Estamos haciendo un evento Aquí en el botijo indoor La nave de unos amigos Y nada Pasarlo bien Patinar y barbacoa La escena ahora está subiendo bastante Y bueno Hay unos skapas Ahora por aquí por la zona Está inmovenido Pues tenemos un pequeño equipo Que es de Valladolid Casi todos Salgo un chaval de Salamanca Y está Billy Jan Billy Andresito Y luego tenemos unos chavalillos de aquí Figueroa Robert Marcos Y Melli De Ávila Que no se los olvide Ha hecho un montajillo Skateboard.es Y un video de presentación de la tienda Para presentar los redes del equipo Y en breve se estará colgado Seguro organizando eventos Todo lo que podamos Empezar a grabar un video de larga duración con el equipo Y salir organizando eventos Y dándole caña Muchas gracias Muchas gracias Y a patinar chavales Gracias a vosotros A patinar A patinar Y continuamos Sobre ruedas Siempre sobre ruedas O más bien sobre ejes En esta ocasión Porque hablaremos con Mister Germán Periñán Sobre el Grind to Grind Barbecue Celebrado en el Milram Del Homies En la playa del Palmar Pero con una curiosa finalidad En esta ocasión Hola Estamos aquí en Grind to Grind Barbecue Es un asunto infernal De Infernal Ram 2015 El objetivo de la barbacoa Es recolectar ejes Para el Grind to Grind Que vamos a hacer En Infernal Ram 2015 En Bar de la Grana El campeonato Será el día 29 Y este año Tenemos varias actividades Relacionadas con Infernal Ram Para celebrar Los 25 años De La Rampa De Bar de la Grana Y el quinto De Infernal Ram Así que Hemos empezado Con la barbacoa Vamos a realizar Un documental De vídeo Y fotos De los 25 años De La Rampa Vamos a hacer El campeonato De Infernal Ram Y hay algunas cosillas Más que tenemos Ahí a la vista Que pronto Os daremos a la luz Y os informaremos De todo ello En Skate Eventos Cuéntanos Germán ¿Cuál ha sido El objetivo principal De esta barbacoa? El objetivo Principal De La barbacoa Es recolectar Ejes para el Grind to Grind Entonces Hoy cambiamos Ejes antiguos Viejos Que no quieras Que no utilices Te los cambiamos Por varias consumiciones Algunas cervezas Coca-Cola Y algo para comer Te los cambiamos Por tus ejes viejos Que nosotros Utilizaremos En Grind to Grind ¿Y cómo estáis funcionando Con Skate Eventos? Desde Skate Eventos Pues dar las gracias Por todo el apoyo Estamos ahí trabajando Estamos preparando Eventos Y actividades Y lo que queremos Es hacer eventos Promocionar el Skate Y que el Skate Este en un lugar Merecido Donde podamos disfrutar De eventos Y tardes como la de hoy Y la de campeonatos Que iremos realizando Guay Genial Germán ¿Algo más? Para terminar Y bueno Muchas gracias A todos los que Han venido a patinar Todavía el evento Acaba de empezar Y Ahora Por la tarde Vendrá más gente Y Echaremos Haremos unas pruebas Y daremos Unos premios A los mejores Grind Y todos Trucos con Grind Y Y con la musiquita El ambiente Y echaremos una tarde Aquí en el Parma En la rampa de Homi Que es un lugar Perfecto Para Echar una tarde De skate Gracias Germán Y esto ha sido todo Una semana más De información Sobre el Skateboarding Idas y venidas De nuestra disciplina favorita La próxima semana Por supuesto Más Quien sabe Si antes O después Aquí estaremos Contándoos Todo lo que sucede En Once a week En Skatefilms Punto tv Por supuesto Ya sabéis Seguid siendo Veloces Y felices Chao Si te gusta patinar Este es tu canal Online Chao